Vamos a empezar hablando de un tema local que preocupa muchísimo, vinculado al tema de la seguridad ciudadana y también la inseguridad particular que viven las mujeres y sobre todo las niñas. Esta semana hubo una enorme preocupación porque tres adolescentes habían salido de su casa del Agustino el domingo y no aparecieron durante 70 horas. 70 horas de angustia para sus padres. Ustedes imaginarán lo que es que tres niñas prácticamente, jovencitas de 15, 14, 13 años, desaparezcan por 70 horas y no se sepa nada de ellas. Pero se sabían algunas cosas, se logró ubicar el teléfono y fue gracias a la insistencia de un equipo de América Noticias y en particular de un reportero que finalmente se logró ubicar a estas niñas el miércoles. Lamentablemente se ha descubierto que ellas han sido víctimas de un secuestro y víctimas de otros graves delitos. Toda la historia la cuenta Carla Ramírez. Estamos en Lima, pero no sé en qué lugar estamos, estamos perdidas. ¿Con quién estás? ¿Con tu hermana? Sí, estamos acá a las tres. No, de alguna manera también. Es miércoles alrededor de las 5 de la tarde. A punta de insistencia, un equipo de América Noticias logra contactar con una de las tres adolescentes que desaparecieron el último domingo en el Agustín. ¿Qué avenida es? ¿Algún letrero que haya por ahí? Dice Benavides, avenida Benavides. Entramos por la calle Shell justamente, cruzamos y veo a las tres nenas que estaban acá abrazadas. Las tres adolescentes desaparecidas son dos hermanas de 13 y 15 años, además de su amiga de 14 años de edad. Lo que una de ellas ha narrado sobre su retención parece de ficción y es escalofriante. Esas huellas en manos es de haber sido maniatadas. Las hipótesis que nos hemos trazado están siendo reforzadas y los resultados de los exámenes nos están dando a conocer que sí ha habido violencia, que sí ha habido agresiones. Antes de las agresiones, antes de desaparecer, las dos hermanas fueron registradas saliendo de su condominio a las 7 y 17 de la noche del último domingo 12 de noviembre. Habían pedido permiso para encontrarse afuera con su amiga de 14 años, a quien tenían meses de conocer. Este otro ángulo las capta relajadas, distendidas, sin imaginar los tres días de infierno que estaban por venir. La de 13 años está con un pantalón y polo. Su hermana de 15 está con polo de la Selección de Argentina y un short. El ángulo de video hacia la calle las capta por última vez, yendo al encuentro de su amiga. Según un testimonio cerca al óvalo La Paz de El Agustino, las tres chicas abordaron un taxi que avanzó por el Girón Ancash con dirección al sur. Las tres se sentaron en la parte posterior del vehículo, según una de ellas ha relatado. Ya a pocos minutos de avanzar en el Girón Ancash, a la altura de una conocida pollería, el taxi se detuvo. Apenas el vehículo sobreparó, un hombre ingresó por la puerta detrás del asiento del copiloto y advirtió a las adolescentes de que les taparía el rostro con telas. Una de ellas recuerda que en adelante solo sintió los giros durante el largo trayecto de viaje. Al amanecer del lunes, la madre de las dos hermanas llegó hasta la Irincri para reportar que sus hijas no habían llegado a casa. Estaban con dos teléfonos que estaban apagados y se realizó esta actividad de la geolocalización para poder tener siquiera una referencia por dónde podrían estar o dónde podría encender específicamente el teléfono. Cada hora era determinante para evitar una consecuencia fatal. Que huelan mis hijitas, que huelan, que las extraño, las quiero mucho. En la medianoche del martes hacia el miércoles, el reportero de América Noticias, Yair Bardales, grababa el testimonio de la madre de las hermanas cuando llegó la noticia. La geolocalización de un celular determinaba que las adolescentes estaban en Miraflores. Ya, ya, vamos a ir para allá entonces. Vamos para allá. Arrojaba una ubicación, un diámetro, un rango, en los cuales aproximadamente son de 500 metros. A la hora que el personal de la División de Búsqueda de Personas Desaparecidas se constituye a la inmediación del lugar y pide el apoyo de la comisaría de Miraflores, es que el personal de patrullaje le comenta que anteriormente en un edificio por el lugar había habido una intervención por trata de personas, específicamente por explotación sexual. Una de las menores ha dicho que en efecto estuvieron en uno de los pisos superiores de este edificio. Ella ha narrado que escuchaba los gritos de sus familiares. Desde el amanecer y durante la mañana del miércoles, periodistas de todos los medios reportaban en vivo la noticia de que las menores se encontrarían aquí dentro. Las sospechas apuntaban en específico a un spa ubicado en el piso número 12. Apenas llegaron los administradores, la policía ingresó al lugar. Fueron registrados los espacios y videos de las cámaras de seguridad de ese piso sin que se halle rastro de las tres adolescentes, las hermanas de 13 y 15 y la amiga de 14. Al momento todavía no se pudo apreciar en las cámaras que nos proporcionaron el ingreso o salida de las menores, que pudieran demostrar que están. Pero ojo, no descartamos ninguna posibilidad. Cuando me han preguntado, yo he dicho, la policía no descarta ninguna posibilidad. Para la tarde de este mismo miércoles, las tres menores ya llevaban 70 horas desaparecidas. El reportero de América Noticias, Patrick Valentín, insistía marcando al número celular de una de ellas. Alrededor de las cinco de la tarde, la respuesta llegó. ¿Cuánto tiempo más o menos que no ves a tu mamá? ¿Por qué te está buscando? Pero no sé dónde estoy. ¿No sabes dónde estás? No. ¿Con quién más o menos estás o por qué lugar? ¿Estás en Lima o te han llevado por otro lado? Sí. No, no sé dónde estás. Estamos en Lima, pero no sé en qué lugar estamos. Estamos perdidas. ¿Con quién estás? ¿Con tu hermana? Sí, estamos acá a las tres. ¿Por qué lugar más o menos están, sabes? No. ¿Algo que veas por ahí, tal vez que se te haga familiar? Hay muchos edificios. ¿Muchos edificios? Sí. ¿Me puedes pasar la ubicación por WhatsApp? Este número yo te escribo ahorita. ¿Me puedo ubicar? Sí, a ver si es que las podemos ubicar a ustedes. No sé en qué lugar estamos. Estamos perdidas. ¿Tienes internet, por si acaso? No, no tengo internet. Es el único celular que tenemos. ¿O qué ves por ahí más o menos? ¿Qué avenida es? ¿Algún letrero que haya por ahí? Dice Benavides, avenida Benavides. Veo a tres chiquitas con las rodillas, te voy a decir cómo estaban. Estaban con las rodillas así encima, abrazaditas las tres y con los polos tapándose la cara. En ese momento dije, estas son, sí o sí son. Lo que ellas me dicen es que tenían la cara completamente cubierta con telas. No las habían amarrado los brazos ni nada, pero a una de ellas le habían cambiado la ropa. Patrick Valentín buscó ayuda de la comisaría, pero no hubo nadie que lo atendiera. Busqué al jefe, el de PINCRI, que supuestamente es el que tiene a cargo esta jurisdicción, y el jefe del Departamento de Investigación Criminal tampoco estaba. Llamo al general Malaber, me contesta y me da las facilidades como para que vayamos al aire INCRI. España tenía arañones en las manos y en las piernas. Es lo que nosotros encontramos al momento, nos hablaron, por momentos estaban como que disociando un poco, balbuceaban, y cuando llegamos ya al aire INCRI estaban como que más tranquilas. Sometidas a pruebas médicas y toxicológicas, policías y peritos no tienen duda de que las dos hermanas y su amiga, menores de edad, fueron víctimas de otros graves delitos. Se hace las hipótesis de que serían víctimas del delito de trata de personas con el tema de haber sido captadas con fines de explotación sexual, o la otra hipótesis, que hayan sido víctimas de delito contra la libertad y específicamente contra la libertad sexual, por ser menores de edad, violación. Las pericias de la policía respecto a la ubicación parecen coincidir con lo relatado por los adolescentes. Una de ellas dice estar segura de que estuvo en este edificio de pardo en Miraflores. Según ha dicho, desde arriba el miércoles de su liberación, una de las adolescentes llegó a sentir todo el movimiento de policías y sus familiares desde la calle. Incluso ha narrado que al escuchar que gritaban su nombre, reaccionó intentando asomarse a la ventana y que al instante fue retirada de los cabellos por una mujer de tez blanca y con textura gruesa que siempre las vigilaba dentro de un departamento que ella cree estaría en el piso 10 del edificio. A este mismo piso la policía también ha ingresado a revisar todos los espacios para confirmar o descartar la hipótesis del delito. Estas dos hermanas de 13 y 15 años y su amiga de 14 desaparecieron tres noches de sus casas. Los más suspicaces han intentado criticarlas por salir con engaños, pero pocos comprenden su temprana edad y muchos desconocen el nivel de las agresiones que recibieron. Son menores de edad. Las menores de edad no tienen una capacidad como para poder decidir ni por ellas ni por su integridad física. Las tres adolescentes víctimas volvieron a su hogar tras pasar por avenidas principales con cámaras de seguridad que no funcionaban ni en el Agustino ni en Miraflores. Las tres regresaron tras estar hora y media paradas sin que un solo sereno se les acercara pese a su evidente estado de indefensión. Ellas volvieron, pero 50 peruanos desaparecen por día. La mayoría son mujeres y de su misma edad. 50 peruanos desaparecen por día. La inseguridad ciudadana nos ataca por todos los flancos. No solo es un tema de robo de objetos como celulares o de extorsiones a negocios que impiden que la gente pueda trabajar, sino también delitos que afectan directamente la vida de las personas y de las poblaciones más vulnerables como son las niñas. Esto tiene que cambiar. Necesitamos vivir en un país donde la gente pueda estar tranquila. Y las víctimas nunca tienen la culpa. Las víctimas no son culpables, son los delincuentes. Pero para poder luchar contra la delincuencia se necesita toda una estrategia. La gente pueda vivir en un país donde la gente pueda estar tranquila. CC por Antarctica Films Argentina